Estaba todo el mundo, menos Argentina. Las dos butacas en la primera fila que había reservado Naciones Unidas, los que éramos argentinos para los dos, el embajador argentino y el agregado cultural, lo que ellos no fueron, era un gobierno militar acá. Para que no se vieran mal ellos, si no nos sintiéramos mal nosotros, pusieron dos pequeñas banderas argentinas en las butacas, para que no estuvieran vacías. Estaba todo el mundo ahí. Y cuando vamos a salir, Jorge me dice, ¿vos podés decir algo en inglés? ¿Podés decir algo en inglés? Le digo, ¿qué quiere que diga? Llamé a una mujer ahí, una traductora, para que me armara la frase, para aprenderla yo bien de memoria, ¿no? Para armarla bien. Siempre me costó construir en inglés. Le digo, ¿qué quiere decir, turco? No sé, a ver si estamos de acuerdo, porque vos lo vas a decir por nosotros dos. Bueno, primero, fíjate si está de acuerdo con lo que yo te voy a decir. Yo quiero que les digas a los embajadores, a los agregados culturales, yo sé, a los cancilleres, nosotros sabemos que ustedes no son el pueblo que dicen representar.